En cumplimiento a los lineamientos del ministro Ito Bisonó, para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, desde el Viceministerio de Fomento a las MIPIMES, hemos creado una alianza estratégica con el Centro Pucamayma Innovación, el IBI, ONAPI y el PNUD, y creamos el Centro de Prototipado y Transferencias Tecnológicas. Un centro único que impulsará la transformación e innovación empresarial de la República Dominicana. Este centro busca desarrollar herramientas para la creación de nuevos productos y el mejoramiento de productos ya existentes. Este centro permitirá a las MIPIMES y emprendedores de todo el país contar con asesoría, asistencias técnicas, acompañamiento especializado, financiamiento para la elaboración de un producto mínimamente viable, acceso a base de datos de patentes, análisis de laboratorio para productos, investigación y vigilancia tecnológica de forma gratuita e integral. Los servicios y asesorías estarán disponibles conjuntamente con los servicios de diseño y creación de prototipos, transferencias tecnológicas, propiedad industrial e intelectual, transferencia tecnológica a productos agroindustriales y cosméticos, además de capacitaciones para las MIPIMES. Este nuevo centro estará operando desde el Centro MIPIMES Especializado en Innovación y Productividad, ubicado en la Pucamayma, Santo Domingo, institución que se encargará de recibir, evaluar y aceptar el proyecto o producto. En el primer año operativo del laboratorio MIPIMES, se tiene como meta impactar de manera directa a 800 micro, pequeña y medianas empresas dominicanas. Esto es solo una muestra más de que seguimos innovando y que verdaderamente estamos cambiando.